¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Damos gloria a Dios porque un domingo más nos podemos juntar a través de este medio para alabar y adorar a Dios. Con la seño Gaby Reartes hemos estado viendo la historia de Caleb. ¡Qué hermosa y atrapante que está esta historia! Así que juntos vamos a seguir con esta fantástica historia. Pero primero tenemos que orar. Así que ahí donde estás te pido que juntes tus manitos, que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Padre amado, te damos gracias por un día más de vida. Gracias Señor porque tú permites que podamos aprender de tu palabra. Señor te pedimos en esta mañana que tú puedas entrar en nuestro corazón y puedas Señor decirnos cuál es tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Buenísimo! Ahora comenzamos con esta hermosa historia. Seguimos con esta historia hermosa que es la historia de Caleb. Con la seño Gaby Reartes hemos estado viendo cómo el pueblo escogido por Dios salió desde Egipto y cómo Dios los cubrió en todo momento con nubes, con una columna de fuego. Cómo les dio de comer, cómo abrió el mar y también pudimos ver, pudimos aprender cómo se eligieron los príncipes, los espías. Así que en esta mañana vamos a ver cómo hicieron estos espías para ir a ver de qué se trataba esta tierra prometida. ¿Alguna vez viste la serie o la película de Misión Imposible? Esta serie o esta película se trata de unos espías que tenían que ir a ver algunas cosas y decir qué estaba pasando. Bueno, en la época de Moisés cuando se eligieron estos 12 príncipes que iban a ser los espías, tenían que ir a ver la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, estas personas, ¿qué era lo que tenían que ver? ¿Qué les dijo Moisés? Ellos tenían que ver cómo era la ciudad. Si la ciudad era grande, si era chiquita, cómo era la tierra de esa ciudad. Si era fértil o si era estéril, cómo era la gente que vivía en esas ciudades. Si había mucha gente, había poca gente. Todo eso tenía que ver qué cosas habían en ese lugar, qué frutos habían en ese lugar. Si era bueno ir para esa tierra prometida o no. Entonces, estos espías salieron juntos a ver esa tierra prometida. La Biblia nos cuenta que estos espías estuvieron, entraron por el desierto de Sin y tenían que llegar hasta Reó, entrando por Hamat. Observar la tierra prometida durante 40 días no era nada fácil, porque no tenían que ser descubiertos. Los espías fueron, recorrieron desde el lugar de Negev y se fueron hasta Hebrón. Hebrón, según algunos estudiosos, dicen que estaba a una altura sobre el nivel del mar de unos mil metros. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba el mar y más o menos como a 10 cuadras arriba estaba lo que era Hebrón. Entonces, ellos podían ver todo muy clarito desde esa altura. Estaban muy altos. Es como que si ellos hubieran estado en una montaña muy alta y de ahí podían ver todo. Y cuando los espías llegaron ahí arriba, ¿saben con quién se encontraron? Se encontraron con unos gigantes. Esos gigantes eran hijos de Anak. Uno se llamaba Aymán, otro se llamaba Sesay y otro se llamaba Talmay. Ellos eran los hijos de Anak y eran muy grandes. Eran unos gigantes. ¿Qué harías vos si te encontraras con un gigante que apenas capaz que le llegabas a las rodillas? ¿Qué miedo, no? Bueno, pero ellos tenían que estar en ese lugar y no ser descubiertos. Ellos, esos gigantes eran como de una leyenda, eran como de un cuento de hadas. Pero no era así. Ellos estaban ahí, muy cerquitas de esos gigantes, en carne y hueso. Así, como estamos por ahí nosotros, al lado de tu hermano o de tu mamá o de tu papá. Así, ellos estaban al lado de los gigantes. ¿Sentían un poco de miedo? Sí, estaban con un poco de miedo. Pero bueno, tenían que hacer caso a lo que Moisés les había dicho y tenían que ir a ver cómo vivía esa gente y qué había en ese lugar. Los espías, en ese momento, tenían que decidir y pensar. ¿Quién es más grande? ¿Esos gigantes que estaban viendo? O Jehová, Dios, que le habías dado una gran promesa, que era obtener esa tierra prometida. ¿Qué pensás vos que era más grande? Obviamente que Jesús, Dios, era más grande. La promesa era más grande. Así que ellos tenían que obedecer y tenían que observar durante todos sus 40 días cómo vivían en ese lugar. Entonces, empezaron a observar y había un arroyo. El arroyo ese se llamaba Skol. Y cerca de ese arroyo habían unos viñedos. ¿Saben ustedes qué son unos viñedos? Es un lugar en donde siembran uvas. Entonces, ellos vieron ese viñedo y algo, algo les llamó la atención. Y cuando se acercaron, las uvas eran gigantes. Las uvas eran muy grandes. Y dice que sacaron un racimo de uva y que lo tuvieron que llevar entre dos. Y ayudados con un palo de lo grande que era. Imagínense ustedes comer de esa uva porque debe haber sido así de grande. Más grande que una manzana capaz. Debe haber sido muy rica y muy jugosa. Bueno, ellos tenían que hacer caso y llevar todas las evidencias, frutos que encontraban en ese lugar para llevarlo donde estaba Moisés. También habían granadas, habían higos, había de todo un poco. Así que juntos agarraron algunas cosas y se las llevaron a donde estaba Moisés. Y mientras iban, ellos vieron de que habían muchos árboles, que habían muchos arroyos. Y que esos arroyos alimentaban a esos árboles y la tierra era muy linda y la tierra era muy fértil. Que podían sembrar lo que quisieran en ese lugar e iba a salir los frutos. Así que cansados ya de estar estos 40 días observando la tierra, todos los espías tenían que regresar a donde estaba Moisés. Cansados de toda esta expedición que llevaron juntos, les llevaron las cosas a Moisés y a Arón para que las vieran. Y así muchos pudieron ver todo lo que había en esa tierra prometida. Tanto Moisés, Arón y toda la congregación pudieron ver. Ahora te hago una pregunta. Estos espías estuvieron durante 40 días viendo toda esa tierra que era la tierra prometida. Y no solamente la estuvieron viendo, ellos estuvieron escuchando, estuvieron oliendo, estuvieron tocando y estuvieron probando también de las cosas que había en ese lugar. Así que con todos sus sentidos pudieron ver, oler, tocar todo lo que había. Y ahora la pregunta, ¿vos crees que después de haber visto, de haber pasado por todo eso, puede haber algo más grande que las promesas de Dios? Por ahí nosotros pensamos que nuestros problemas son como unos gigantes. Pero Dios es más poderoso y mucho más grande que ese problema. Así que siempre confía en la promesa de Dios, en que un día vamos a estar en la tierra prometida que está en los cielos. Así que te animo en esta mañana que podamos leer una porción de la Biblia en donde dice que Jesús es como nuestro poderoso gigante que nos cuida y nos ayuda en todo tiempo. Y este versículo está en Jeremías 20, 11 y dice así. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Amén. Damos gloria a Dios porque Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él nos cuida. Así que te animo a que puedas confiar en Dios y confiar en las promesas que Dios tiene para tu vida. Vamos a dar gloria a Dios por este hermoso momento que hemos tenido con esta linda historia y vamos a honrar a Dios con nuestra oración. Padre amado, te damos gracias por este momento. Gracias por poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos saber que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Que tú nos cuidas, Señor. En tu santo nombre te alabamos, te bendecimos y te pedimos que podamos poner en obra esta palabra. En tu santo nombre, amén y amén. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta hermosa historia. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.